Emprender con amigos ¿Pros y contras vale la pena o uno termina perdiendo el emprendimiento y perdiendo al amigo? Bueno, algunos dicen que emprender con amigos es lo mejor que te puede pasar porque tenés la confianza, no te la careteás, tenés la historia de haber sido amigo durante mucho tiempo y eso te permite casi jugar de memoria. Y hay otros que dicen, no, es lo peor que te puede pasar porque das por sentado muchas cosas que después a la hora de emprender juntos descubrís que somos amigos pero somos muy distintos. Bueno, la pregunta de emprender o no emprender con amigos la tenés que responder pensando en qué quiero en un socio y después si tu amigo cumple con esos requisitos, muchísimo mejor. Pero la primera pregunta que te tenés que hacer es, ¿qué estoy buscando en un socio? Bueno, uno en general busca complementariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy muy tímido y mi socio es extrovertido y más comercial, eso puede ayudar a armar un buen equipo que si a mí me gustan los detalles y la otra persona es mucho más estratégica nos podemos complementar. Lo segundo es, ¿para qué estamos haciendo este proyecto? ¿Es porque somos amigos y queremos compartir tiempo juntos? Bueno, por ahí es mejor ir a jugar al tenis o ir a jugar al fútbol. Ahora, si lo hacemos porque queremos armar un proyecto a largo plazo y los dos estamos alineados en qué tiempo le queremos dedicar, tanto desde el punto de vista de cuántas horas por semana le vamos a dedicar al proyecto, como también en términos de dinero, que es cuánto vamos a invertir y qué pasa si las cosas van mal y tenemos que invertir más dinero. ¿Estamos alineados en eso? Bueno, si la respuesta es que sí, entonces tal vez tu amigo puede ser un buen socio. Pero si la respuesta es que no, porque uno lo hace más como un hobby y otro como su actividad principal, o yo pongo la poca plata que tengo ahorrada y para vos es simplemente un vuelto de lo que te sobra y después cuando se ha que poner más plata tenemos conflictos, bueno, tal vez no sea lo mejor emprender con tu amigo. Un consejo que te doy, más allá de charlar todas estas cosas, es dejar todas estas expectativas por escrito a la hora de emprender. No lo tienen que firmar, pero decir, le vamos a dedicar tantas horas por semana, si el proyecto va bien vamos a poner hasta tanto dinero y si el proyecto va mal estamos dispuestos a poner tanto extra, el horizonte del proyecto es a tres o cuatro años. Bueno, definir esas expectativas conjuntas, a qué se va a dedicar cada uno, por escrito, porque eso te permite siempre volver a la fuente y buscar en qué habíamos acordado o qué habíamos validado en ese momento. El segundo consejo que te doy es si el proyecto va mal busquemos un amigo en común que nos ayude a, si el proyecto no va bien, por lo menos preservar la amistad que muchas veces vale mucho más que cualquier negocio.